Acabamos recién de sacar la lancha junto con la gente de prefectura que estuvieron haciendo un rastrillaje bajo la superficie, que estuvieron haciendo buceo. Con resultados negativos no hemos encontrado absolutamente nada. Estamos muy preocupados, los días están pasando y tenemos gente trabajando en Olivero, gente trabajando también en lo que es la desembocadura de Carcaraña con el de Gaboto, en el río Coronda. Y sin novedad, por el momento no tenemos novedad de nada. ¿Y las hipótesis hablan de que el chiquito habría caído en las aguas del Carcaraña? ¿Es el razonamiento más fácil de realizar? Sí, es como vos decís, Mariano, sí, sí, sí. Esa sería la hipótesis. Y después, bueno, no se descartan ninguna tampoco. Claro. ¿La familia tiene alguna novedad acerca de cómo se encuentran? Bueno, yo, nosotros contacto con la familia no hemos tenido, sí, lo hemos visto a la familia, sí. Lo único que nosotros nos basamos es con la policía de investigación, que es la que está con la familia y pregunta y hace la investigación correspondiente con los vecinos, preguntando cuándo fue la última vez que lo vieron, en dónde lo vieron, cómo estaba vestido. Bueno, convengamos que, bueno, que está el barrio, que es un asentamiento de gente humilde, que vive sobre la orilla del río Carcaraña, y esta casa precisamente no tenía un cerco perimetral cubriendo la casa de la barranca del río, o sea que cualquier persona que podría haber andado por ahí por la orilla se podría haber caído tranquilamente al río, y más una criatura de esa edad, entre 3 y 4 años. Pero bueno, ya era un habitual que estén ahí cerca, también, o sea, tampoco, no se ve tampoco algún rastro de que se haya caído la criatura ahí. Así que, bueno, la hipótesis no se descarta ninguna, y seguimos trabajando en el caso.